hola cómo están los saluda mary desde aquí desde california pues hoy que les cuento hoy me van a acompañar a trasplantar espero y se queden hasta el final del vídeo porque vamos a trasplantar en mis lindas macetas recicladas que yo hago que son muy sencillas muy fácil de hacer de toallitas desinfectantes y pues yo estoy feliz como me quedan porque no me cuesta narita de trabajo ya saben yo yo carezco de esa habilidad de pintar y todas esas cosas pero pues le pongo mi toque a mis macetas pues ya saben vámonos a trasplantar pero no comenzamos sin antes agradecerles por suscribirse al canal por eso me gusta por comentar y por ver los vídeos bueno pues ya dicho todo esto vámonos a empezar a trasplantar pues que creen que según yo estaba grabando y nada de eso errores que comete unos miren pues esta fue mi primera que que hice entonces ya las otras estaré al pendiente que si se graben miren qué preciosura que quedó esta hermosa crásula bien bella me encantó quedó así y me encantó me encantó me encantó es hermosa pues vamos a seguir con la siguiente pues la siguiente va a ser estos calanchoes que su nombre es calanchoes black black tie aquí tiene su nombre bueno pues éste éste también tiene su sustrato se le ve bastante bien no es un sustrato tan malo estaré retirando una parte la que se le pueda este hermoso calanchoes ya saben que los calanchoes son tan fácil de de éste de de tener en nuestro jardín no necesitan mayor cuidado más que su riego y todo muy bien pues estoy haciendo mis trasplantes en estas bellas macetas este recicladas que yo las hago con los contenedores de de clarasol de clarasol perdón de toallitas desinfectantes miren ya les estoy cambiando no 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 también tengo macetas con de de este de líquido de clarasol pero no estas son para son de toallitas desinfectantes ya saben que ahorita son de las que con este problema sanitario que tenemos son de las que se usan mucho yo tengo bastantes de estas hermosas y miren fácil fácil qué hermoso quedó esta hermosura ahí quedó qué tal miren qué bello que quedó este y pues vamos a seguir con esta otra maceta que vamos a trasplantar esta hermosa gránsula esta hermosa y este hermoso ionium vamos a poner su sustrato les cuento que hoy mi sustrato tiene perlita ahora se alcanzó para comprar perlita no no se crean sino que encontré que tenía ahí un saco de perlita pensé que ya no tenía lo encontré y ahí estaba miren este vivero donde yo compro este mis suculentas le ponen un sustrato bastante bastante bueno así es de que yo casi no se lo retiro nada más checo que esté bien mi suculenta que no tenga ningún este que no tenga cochinilla o algo es algún problema en su raíz bueno pues aquí vamos a estar poniendo este este hermoso a la reunión hay unión hay unión como se le diga como voy a estar poniendo 2 así es de que vamos a poner las otras porque luego se me hace un poquito más de difícil más complicado esto les cuento que pues son plantas que yo recién este adquirí no sé exactamente no puedo decirles mi experiencia ya saben yo no soy experta en plantas así es de que no no me di la tarea esta vez de investigar un poquito sobre ellas yo sé que qué que las puedo tener hace mi sombra y así es como las he tenido y les ha ido bien pues apenas están adaptando a mi jardín estaré buscando más información y pues ya después les estaré yo platicando del de cómo yo las cuido y cómo me va con ellas y vamos a ver qué tal queda aquí qué tal quedan estas hermosuras aquí en esta linda macetita miren miren van quedando muy 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 lindas ahorita ya los a los a y aquí donde yo vivo ya empiezan a despertar ya estamos este pues ya tenemos a una semana que comenzamos el más de una semana que comenzamos el otoño y es cuando estos hermosos aquí pues ya despiertan despiertan y ya se empiezan a poner más hermosos más bellos así es de que sé que este trasplante le va a ir súper bien a este bello a unión y estas bellas crásulas están hermosas y hacen muy buen conjunto con este con estos colores de la reunión así es de que estarán muy hermosos miren pues así quedó a mí me encantó y vamos a seguir con la que sigue bueno pues aquí tenemos esta a esta maceta está sin nada a esta si no le puse nada esta sí que está solita y pues le vamos a estar poniendo esta bella orostachis que creo que así se llama orostachis orostachis como sea más o menos así va el nombre como pueden ver esta en floración esta hermosura pues este va a morir es de las plantas que monocárpicas que mueren cuando dan su floración pero pues ya para ese entonces nos regalan hijitos y como pueden ver en la parte de abajo ya lleva sus sus hijitos así es de que no hay que preocuparse hay que disfrutar de esa floración como ustedes ya saben si han visto algunos de mis videos ya saben que yo disfruto la floración de mis suculentas a mí me encanta dejarlas que nos regalen esas hermosas flores así es de que estoy disfrutando esas bellas florecitas que no porque son pequeñas dejan de ser bellas cada flor cada flor yo a cada flor de cada planta le encuentro su belleza todas son hermosas así es de que vamos un poquito un movimiento para que quede bien y pues así quedó esta hermosa orostachis aquí y la que viene enseguida esta si tiene carita miren es el sedum el sedum oro que ya está un poco verdecito porque ya aquí donde lo tengo pues ya como ven ya está cambiando el sol ya este ya no le pega tanto el sol como le pegaba antes entonces lo estaré exponiendo un poco más al sol lo cambiaré de de lugar ya él ya está bien acostumbrado pero pues también es que lo estaba acostumbrando aquí a mí a mi jardín a su nueva casita se ve muy sano muy bonito así es de que como les digo yo no les retiraré su sustrato es un sustrato muy bueno conozco perfectamente ese sustrato de ese vivero y me encanta así es de que miren yo no me explico como veo compañeras que que hacen sus trasplantes si usan esta cucharita y no hacen reguero de de sustrato y yo uy yo sí que soy un desastre cuando cuando me pongo a trasplantar siempre hago mucho 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 desastre después se limpia y ya asunto arreglado espero que este hermoso sedum se me ponga amarillo que a mí me gusta de ese color amarillo así también se ve bonito verde pero no yo lo prefiero amarillo así es de que sé que es de crecimiento rápido y sé que esta maceta creo que le va a quedar muy pequeña en poco tiempo y voy a tenerla que trasplantar otra vez pero por lo pronto se queda aquí esta hermosura miren y creo que ya nada más me queda una ya nada más nos queda una que trasplantar y van a ser estas hermosas que están aquí adentro miren esta es la hermosa pachiveria son dos así es de que las estaré poniendo ahí también estas hermosuras este las he visto en otros videos y y ya cuando crecen pues son unas bellezas bien bonitas que son estas pequeñas las voy a estar separando estas las compré de otro lado su sustrato miren está como en fibra de coco no no esta si no me gusta su sustrato estas no las compré del vivero donde yo las donde yo costumbro a comprar mis plantas así es de que les estaré retirando lo más que se pueda y le estaré colocando también este cotiledón se los estaré poniendo ahí también para que se vea bonita esa maceta pondremos el sustrato también y pues van quedando hermosas ahí me gusta cómo van quedando este hermoso cotiledón es de sol y también las pachiverias así es de que miren vean la diferencia del sustrato de este cotiledón y las y las powder puffs que les que les este que les mostré que fueron las que las que les quité el sustrato bueno pues este lo vamos a poner este cotiledón aquí en la partecita de atrás todas estas todas estas estos trasplantes que yo estoy haciendo les estaré este les estaré dando su riego en unos tres días porque no son cortes ni ni este ni que necesitan cicatrizar y no creo que les haya dañado tanto sus sus raíces con sus raíces perdón ya vieron que algunas hasta les puse su sustrato solamente estas son las que estoy este les estoy retirando un poco más bueno pues a ver vemos estas miren a veces se me olvida que tengo mis herramientas y pues ya la costumbre de que siempre hago mis cosas así con con lo que tenga la mano y teniéndolas ahí pero ya las voy a estar usando porque pues tengo que usarlas ahí están y son un hermoso regalo que me dio mi hermana que para que no sufrieran mis trasplantes y tengo que disfrutar este regalo que ella que ella me hizo con mucho cariño creo que no si las dejo las dos no las iba a dejar pero si todavía están pequeñas así es de que así las vamos a dejar aquí aquí están a veces están viendo lindas muy bonitas y ya cuando este se acostumbren a su nueva maceta pues van a quedar súper súper mejor pues así nos quedó les estaré agregando piedrita algunas no a todas nada más algunas va a ser a unas nada más porque hay algunas que no necesitan y eso es lo que ya es el toque final y pues ya queda todas estas hermosas en sus bellas macetas miren pues así quedaron mis hermosas suculentas en sus nuevas macetas recicladas miren qué preciosura no me pueden negar que no quedaron lindas bueno pues esto es todo por este vídeo denle me gusta si así fue suscríbanse si no lo han hecho miren cuál fue su favorita esta hermosura con sus lentes esta otra las que están ahí atrás el sedum comentenme en cuál les gustó más bueno pues aquí estamos hasta la próxima que diosito me los cuide adiós adiós Gracias.